A ver, no. A lo que vinimos, voy a mostrar tu casa el día de hoy. Yo ya la conozco de pieza a cabeza prácticamente. Ivana vivía abajo. Y sabes que era tan linda que yo llegaba a trabajar en esa época, estaba en el bloque de la noche. Y ella llegaba y me decía, vale, ¿has comido algo? Y yo, no, no sé cocinar. Allá baja que te voy a hacer ensaladita, te voy a hacer un smoothie, te voy a hacer un jugo. Todo esto es que a ella todo le cocina a Pierre. Muy mala, muy mala. Le voy a decir a mi esposo que aprenda porque él tampoco sabe cocinar. Como les he dicho, está prácticamente así en mi casa. Así que yo estoy aquí tranquilísima, comodísima, pero bueno. Fiamadas. Ahora lo que no puedes hacer, fiamadas, pero no me dejan. ¿No te dan permiso, amigo? ¿La madrina de tu bebé? Transamos con él. ¿Y qué cosa? Si me toca. Ay, 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 eso sí. Yo estoy rodeada de plantas y de verdad, ¿eres tú o Pierre? Los dos. A los dos nos gusta bastante ver un poco de verde y naturaleza en la casa. Igual, vivimos en un departamento, no tenemos un jardín, pero sí nos gusta estar rodeados de plantitas. En el temblor, así todo se movía y nuestras macetitas, las que teníamos por allá, se rompieron. Todo era tierra. Y Pierre estaba, no, que no se pueden morir las plantitas. Y agarraba, mira, agarraba las tacitas y las iba salvando. No las podemos dejar morir. No las podemos. Nosotros nos conocemos desde 2016 en el Miss Perú. Nos conocimos en el Miss Perú y de hecho eres una de mis más amigas desde ahí, ¿no? Porque no paramos de viajar juntas, te mudaste abajo mío, eso fue como que lo que más nos unió. Me acuerdo de una época que yo me puse malita, ¿te acuerdas? Que estaba en la clínica, estaba internada, no podía recibir visitas y todos los días estaba ahí. En viernes decía, por si acaso ha venido, iba y se ha quedado en la puerta mirando. Me dejaba mi osito de peluche. Sabía que Pierre estaba todo el día en la clínica, le llevaste un triple también un día para que coma. Y yo digo que esas cosas las valoro muchísimo y habla mucho de nuestra amistad y de que está siempre en las buenas y en las malas. Pierre en esa época, por favor, le leía cuentos. Valeria estaba dormida y él le contaba cuentos mientras que iba a dormir. No, olvídense. Ella es una llorona. Por todo se ponía a llorar. Cuando ya tenía la noticia que estaba embarazada, me llama y me pone camarita como siempre. Ella está tirada en mi caja y ¿qué quiere? Iba, seguro me quiere enseñar que está almorzando, que está viendo en la tele. Pero me enseñaste tu pancita y dije, ¿qué? Iba, no tenía tanto, pero le dije, ¿qué? ¿estás embarazada? Y me dice, sí, no puede ser, no puede ser. Comencé a gritar en el teléfono, colgué, le llamé a Pierre, no vas a creer, Iba, no estoy embarazada. Y me hizo guardar el secreto tanto tiempo. Pobrecitas, de verdad que tú y Brunela han sufrido porque les preguntaban a cada rato. Espérate, ¿cómo que Brunela? ¿A quién me has contado primero? De verdad que esta sí te la doy a ti, a ti te conté primero. Escuchaste, escuchaste. Oye, Iba, creo que hacemos buen match, ¿no? Uy, por favor, poncha, ¿no? Mira, por favor. ¿Qué opinas? Bueno, tú, la Majo, agárrense porque creo que se viene la nueva generación de Boca de Todo. Uy, bueno, acá tengo algunos vinitos, así, porque antes cuando Iba era mi vecina, venía y decía, vamos a tomar un vino y nos íbamos acá a la terraza y ahí fue cuando me confesó lo enamorada que estaba de Beto. Ahí, con la botella de vino, decía, ay, me muero por él. Ay, ¿qué tienes? Esa es nuestra terracita, miren, tenemos ahí la vista también a los litos y acá hacíamos los planes con Iba, así que este es el confesionario. Aquí eran los previos, los previos. Los previos y acá me confesó que se murió por Beto. No, ya, de verdad que se pasa. Pero dime que no te acuerdas. Ya, suficiente, por favor, más bien dime qué me vas a cocinar porque la verdad es que me muero de hambre. Miren lo que te he preparado. Vale, pero tú ni prenderla, ¿sabes? No, sí, he hecho huevo frito. Bueno, pero por lo menos tú sí tienes acá variedad. Pero variedad de tuppers. Para comer, para calentar y comer al momento. Cuando vea luz, por favor, tú vas a ser la indicada para ponerme de nuevo en forma. Te voy a llamar desde las 6 de la mañana. Ya, ponte la ropa de porta, ya estás lista. ¿Ya habrá cocinado? Vale. ¡Vale! ¡Ay, qué ahí va! ¡Mmm, qué rico! Bien, hasta es picar bien. Bueno, es lechuguita bien lavada, paltita, huevo duro que también sé hacer, rallado en la zanahoria y ralladita. Y el pollo de hace dos días que hizo Pierre. ¡Ay, qué rico! Bueno, la verdad es que sí ha estado rica. Mire, como soy buena amiga y sé que no me tenías fe en la cocina a pesar de haber hecho una ensalada deliciosa, yo pedí para ti una pizza. No, mi amor, si estás haciendo punto. Para Betty.